Vamos a hacer un repaso ahora de lo que estuvimos viendo. Hemos visto movimientos de vanguardia en pintura que tienen su correlación con escultura, en forma muy sintética y esquemática, y ahora vamos a ver apenas 5 movimientos de vanguardia en arquitectura, de los cuales vamos a encontrar que uno no es un movimiento sino es una escuela de diseño, pero me parece importante poder hacer una descripción básica. Y después el gran freno a la vanguardia que es la llegada de los sistemas totalitarios que en arquitectura se va a expresar a través del monumentalismo autoritario. Entonces, esto es lo que vamos a ver luego de haber repasado estas vanguardias en pintura y en escultura, nos vamos a enfocar directamente en la arquitectura de las primeras vanguardias. Que las vanguardias pictóricas que hemos visto van a estar influyendo en los movimientos arquitectónicos que vamos a ver a continuación, de manera tal que muchos de ustedes se van a encontrar con la sorpresa que hay movimientos que tienen tanta empatía que nos cuesta poder clasificarla de uno u otro lado. Entonces, por eso el arte, la arquitectura y el diseño van a ser difíciles de delimitar. Y estos movimientos se van a expresar, van a llegar a su máximo auge en la Europa de entreguerras, hasta que después, como hemos dicho, con el monumentalismo autoritario, las dictaduras van a reaccionar contra los movimientos de vanguardia y van a postular un lenguaje neoclásico de escala colosal. Bueno, entonces nos adentramos en el siguiente bloque, al primero de estos movimientos que va a ser el constructivismo. Gracias. 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 Gracias.